Hola amigos, buenos días. El día de hoy vamos a estar analizando el poema Prendimiento de Antoñito el Camborio. Es un romance escrito por Federico García Lorca y estoy usando unas imágenes muy bonitas. Aquí vemos esta representación de Antoñito, esa forma que es escrita en el romance en su caminar, obviamente rodeado por los soldados de la Guardia Civil. Pues bien, antes de comenzar, siempre les invito a que se suscriban a este canal, a que le den like al video, dejen algún comentario, alguna pregunta. También se pueden suscribir a mi página web, KarinaSpanish.com. Al suscribirse van a recibir una lección que pueden utilizar en el curso de AP Spanish Literature. También tengo disponible estos PowerPoints que utilizo aquí en mi canal de YouTube. Tengo el podcast, que lo pueden encontrar en iTunes y en Spotify. Les agradezco que dejen una reseña, un rating de cinco estrellas. Y también estoy en las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, pero el que uso más es el Instagram. Pues bien, vamos a comenzar con algunos datos biográficos sobre Federico García Lorca, que lo vemos aquí muy jovencito. Nació en 1898 en el sur de España, en uno de los pueblitos, y muere también en el sur de España, pero en la ciudad de Granada, o en las afueras de la ciudad de Granada, en 1936. Fue un escritor especialmente la poesía y el drama. Fue uno de los dramaturgos más queridos hasta el día de hoy en España. Seguramente si están tomando el curso de AP Spanish Literature van a leer, o ya leyeron La Casa de Bernarda Alba, que fue otra, de hecho fue su última obra literaria, y pues una que anunciaba, ¿no?, de alguna manera, la represión que iba a llegar a España con la dictadura. Perteneció a la generación del 27. Esta fue una generación de escritores muy prolíficos. Obviamente García Lorca fue uno de ellos. En esta generación de 1927, ¿no?, que hubo muchos escritores, mucha actividad intelectual. También pertenece al movimiento que se conoce como las vanguardias, ¿no?, o el vanguardismo. Y es este periodo entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Vemos estas dictaduras, el fascismo. Obviamente en España estalla la guerra civil en 1936, que fue el año en que muere Federico García Lorca, ¿no? Entonces, el movimiento vanguardista captura mucho de este caos, de estas ansiedades que hay en la sociedad, captura los temas tabús, etcétera. Entonces, pertenece a estos dos movimientos intelectuales dentro del contexto español y mayor europeo. De 1929 a 1930, Lorca viajó a las Américas. Específicamente estuvo en Nueva York. Creo que escribió un libro o una colección de poemas titulados Poeta en Nueva York. Se identificó mucho con lo que él vio, porque por un lado tenemos estos edificios enormes y todo este movimiento comercial, mucha gente. Pero él se enfocó en el caos, en las cosas tristes. Y él se identifica con las minorías, especialmente los afroamericanos. y veremos más adelante, pues, que como él era gay, él era homosexual, pues, se identifica con estas minorías, tanto raciales o sociales, que han sido de alguna manera discriminados tanto en España como en otras partes del mundo, ¿no? Sus ideales antifascistas y liberales eran conocidos, lo cual le causa persecución cuando estalla la guerra civil en 1936. Era conocido que era homosexual, tuvo varios romances con otros intelectuales de la época, ¿no? Incluyendo Salvador Dalí, que fue un pintor español también, muy famoso, obviamente. Fue arrestado en 1936, creo que fue en el verano de 1936, acusado de ser socialista, de ser mazón, obviamente de ser homosexual, y es asesinado por la Guardia Civil en 1936. Y eso es un poco sobre la biografía, obviamente muy general, del querido Federico García Lorca. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el contexto histórico y social, que es muy importante para entender la obra de Lorca, específicamente este poema, porque se hacen referencias a la cultura gitana y pues entender un poquito de esto nos ayuda a entender mejor el poema y los subtemas y de alguna manera una crítica social que también presenta. La cultura gitana pues tiene una gran influencia específicamente en el sur de España. Se dice que los gitanos salieron de la India, pasaron por el Medio Oriente y se establecieron en distintos países de Europa. Incluyendo España, obviamente, ¿no? Tenemos esta cuestión del cultural, del flamenco, la forma de vestir, que son estas cosas muy esenciales de la cultura gitana y pues hasta el día de hoy es muy notable en la cultura general, ¿no? Pero existe también este otro aspecto más triste, negativo, y son los estereotipos, las generalizaciones y de alguna manera la discriminación que han sufrido también los gitanos, ¿no? Y que obviamente sería algo a lo que Lorca estuvo expuesto, muy familiarizado con esta cultura y sus problemas y por eso es un tema recurrente, ¿no? Los gitanos y él se identifica de alguna manera por esa misma cuestión de la discriminación, ¿no? Entonces, algunas cosas que van a ser importantes para entender este poema, por ejemplo, se pueden decir estereotipos o generalizaciones de los gitanos, es que son muy orgullosos, ¿verdad? Este, no solamente personalidad, sino también de su propia raza. Se dice que usaban navajas, cargaban consigo navajas como forma de protección porque muchas veces eran atacados. Pensemos, por ejemplo, en este contexto en Estados Unidos con los Black Panthers, ¿no? Que era este grupo de afroamericanos que llevaban consigo pistolas para defenderse, ¿no? Porque han sufrido de mucha discriminación. Entonces, hay varios paralelismos que en su clase de Spanish Literature tal vez puedan recurrir para que los jóvenes entiendan también este contexto y vean esas conexiones interculturales, ¿no? También otro aspecto es que tenían estos como clanes, casi como si fueran, por así decirlo, pandillas familiares, ¿no? Que se quedaban dentro de estas unidades, se casaban entre primos, etcétera, y por lo tanto, cada familia tenía como su grupo y eran conocidos, tenían su reputación familiar, lo cual va a ser muy importante para Antoñito el Camborio en este poema, ¿no? Porque él carga con ese peso ancestral para citar a Alfonsina Storni, ¿no? Y obviamente, hablando de la cuestión étnica racial, pues ellos se caracterizan por ser de piel morena y es algo que captura Lorca en su obra también, ¿no? Que es parte de ese perfil racial, esa discriminación que ellos sufren también. Pues bien, un poquito para entender estas generalizaciones que son relevantes al poema. Bien, a continuación voy a hablar un poco sobre las características del romance. Recuerden que el romance viene desde la época medieval que se cantaban las noticias a través de estos poemas romanceros y Federico García Lorca retoma este romance que era la expresión del pueblo para contarnos estas historias del pueblo gitano, ¿no? Y tiene uno de sus libros más famosos que es el romancero gitano. Bien, entonces, teniendo eso como en mente, ¿no? Que Lorca captura esa esencia del pueblo, esas historias, esas leyendas, las pone en forma de romance. Características específicas que se aplican a casi todos los romances es que tienen rima asonante en versos pares. Recuerden que la rima asonante solamente es de vocales, no de consonantes, solamente vocales, y eso lo vamos a ver más adelante. Y solamente rima en los versos pares, ¿ok? Por ejemplo, dos, cuatro, seis, ocho, etcétera. Esos son los versos pares que van a mostrar esa rima. También son octosílabos. Todos los romances son octosílabos. Eso quiere decir que tienen ocho sílabas en cada verso. Y otra característica que muchos romances tienen, por ejemplo, esto también lo vemos en el romance del rey Moro que perdió a Lama. Vemos diálogo, ¿no? Vemos polifonía, varias voces que hablan. Y otro aspecto importante para tener en mente sobre la obra de Lorca, por ejemplo, si van a leer La casa de Bernarda Alba o cualquier otro texto literario de Lorca, casi siempre tiene uno o varios de estos símbolos que ahora les llamamos símbolos lorquianos, ¿no? Lenguaje lorquiano, que son leitmotivs, que son como estas palabras, estos simbolismos que aparecen varias veces dentro de la misma obra y en todas sus obras. Y estas son las aceitunas, la luna, el color verde, los caballos, el agua. Y el agua estancada versus libre y voy a explicar un poquito de cada uno. Las aceitunas, del cual proviene el aceite de oliva y las aceitunas vienen en muchos colores, pero es muy predominante ver los colores oscuros en las aceitunas, ¿no? Y de alguna manera eso se conecta con la piel morena que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, las aceitunas como un símbolo de piel morena. La luna, la luna que tiene esta como energía de la noche y por lo tanto es un símbolo honoroso, un símbolo de mal agüero cuando aparece la luna, casi siempre es que nos está anunciando una muerte o algo fatídico, algo negativo. El color verde tiene una dualidad porque por un lado el color verde es el color de la vida, los árboles, la naturaleza, pero por otro lado también Lorca lo utiliza como el color de la muerte, ¿no? Piensen en los moretones de la piel que a veces se vuelven como oscuros, como verdosos, también a los zombies los ponen de color medio verde, ¿no? entonces el color verde tiene esa dualidad que captura también en varios de sus textos. Los caballos como un símbolo de masculinidad, de hombría, pero a la misma vez los caballos a veces son como mensajeros de muerte, mensajeros de negatividad, similar a la luna, la luna siendo un símbolo más femenino y el caballo algo más masculino, ¿no? Y por último, el agua, el agua estancada pues es la falta de libertad, ¿verdad? Por ejemplo, si piensan en la casa de Bernarda Alba que habla sobre el pozo, ¿no? Es un agua estancada, un agua que puede estar envenenada y luego, por ejemplo, tenemos los arroyos o los mares que son, que es agua libre y obviamente simbolizarían la libertad. Bien, entonces algunos símbolos que son importantes saber para poder entender estas referencias, alusiones, complejidad en la obra del órgano. Algunos de los temas, aquí les tengo estas flechitas, la sociedad es en contacto, la asimilación y la marginación, el tiempo y el espacio se hace referencia, por ejemplo, a la hora, al pasar del tiempo, de las horas en las cuales Antoñito el Cambori está preso, ha sido capturado. Obviamente, el individuo en su entorno, Antoñito dentro de lo que lo rodea, las personas que lo rodean, la naturaleza, etcétera. La construcción del género también es muy importante, yo diría que es uno de los temas más salientes, especialmente el sistema patriarcal, que Antoñito proviene de este clan familiar y tiene una reputación para defender a sus ancestros, defender a su gente. La tradición y la ruptura también otro tema sumamente importante, porque de alguna manera Antoñito rompe con las tradiciones de su gente, y eso lo vamos a ver específicamente cuando no carga sus navajas para defenderse. las relaciones interpersonales, específicamente aquí con el desprecio, que va a recibir desprecio por parte de sus ancestros, las relaciones de poder con los de la Guardia Civil, obviamente, y las relaciones familiares que han sufrido esa ruptura, ¿verdad? Y el texto y sus contextos, porque como les decía, es importante saber el contexto cultural de los gitanos para poder entender el texto a un nivel más profundo. Bien, algunos de los temas y subtemas importantes. Voy a empezar con un poco de la rima imétrica en este poema. Como les había dicho, es un romance, así que si hacen la división silábica, nos van a dar ocho silabas, ¿verdad? Aquí vemos estos ejemplos. Recuerden incluir las sinalefas como parte de ese conteo, por ejemplo, hijo y, aquí se combinan estos dos sonidos, porque aunque es y, tiene el sonido de la i, que es una vocal, entonces se combina, se une esa sílaba. También, como les había comentado, vemos la rima asonante en los versos pares, por ejemplo, camborios, toros, garboso, ojos, redondos, y vemos que hay rima en la O, la O y la O, ¿verdad? Camborios, hay una O, otra O, toros, una O, dos O, ¿verdad? Entonces, ese O que va formando la rima, agrega ese como tono de sorpresa, portentoso, de algo tal vez oneroso, algo negativo que va a suceder, que obviamente lo vemos a lo largo del poema. Entonces, la rima con la O agrega ese tono de lo que ocurre en el poema. Bien, pues vamos a comenzar con un análisis de los temas y de los recursos literarios. Y nos dice, Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna anda despacio y garboso, sus empabonados bucles le brillan entre los ojos. Bien, muy bonito comienzo, pero antes que nada hay que saber, hay que definir que la palabra prendimiento significa arresto, captura, una detención, ¿verdad? Es detenido. Entonces, si no sabemos lo que significa prendimiento, es muy importante definirlo al principio de este poema para poder entenderlo bien, esa esencia de la falta de libertad. Y pues bien, nos establece su genealogía, su reputación familiar al darnos su nombre completo, su nombre Antonio, luego el apellido de su padre y de su madre, establece esa reputación que es hijo y nieto de Camborios, Camborios sería como parte de ese clan familiar al cual él pertenece y que obviamente debería llevar con orgullo, ¿verdad? Al darnos todas estas explicaciones de sus ancestros. Luego vemos este simbolismo con la vara, ¿no? Que él lleva la vara y la vara siendo como un símbolo de masculinidad, de fuerza, de control, de dominio. Y va a Sevilla a ver los toros, algo súper español, ¿verdad? Esas referencias culturales, el texto y sus contextos. Luego vemos el simbolismo de la luna al decirnos moreno de verde luna. Recuerden que la luna es esa señal de malagüero que algo puede ocurrir y el color verde también, ¿verdad? Entonces, moreno de verde luna que obviamente aquí vemos esas imágenes visuales al hablar de los colores, pero recuerden que el leitmotiv del color verde significa vida y muerte. Entonces, tenemos este joven muy guapo lleno de vida pero que más adelante se le quita esa libertad, ¿verdad? Y de hecho hay un ciclo por así decirlo, ¿no? Hay la segunda parte de Antoñito el Camborio es otro poema en el cual Antoñito el Camborio de hecho muere. Entonces, desde aquí, desde este poema nos está anunciando esa prefiguración, ¿no? Un foreshadowing prefiguración. Vemos, como les había dicho, las imágenes visuales porque no solamente nos hace referencia a los colores moreno, verde, sino que también nos está dando una descripción de su apariencia física, que es una imagen típica de los gitanos que es moreno, como camina, aquí se los puse, ¿no? Con swag, con estilo, con tumbao, con ritmo, ¿verdad? Como camina, casi como presumiéndose, y es muy guapo, tiene sus bucles empabonados, su pelo chino, rizado, y estos ojos bonitos que le brillan, ¿no? Entonces eso es un joven bastante guapo, la imagen típica de los gitanos que nos describe aquí Lorca. Y bien, haciendo referencia a los temas, pues como vemos, el texto y sus contextos al tener estas referencias culturales, el sistema patriarcal, porque nos está hablando hijo y nieto, ¿verdad? Entonces esa referencia al legado varonil masculino que hay dentro de este clan gitano, y la construcción del género, porque obviamente vemos la referencia a la vara, a su forma de caminar con mucha seguridad, mucha confianza en sí mismo, ¿verdad? Y esas son las expectativas que hay sobre los hombres. Continúa diciendo, a la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro, y a la mitad del camino bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo. Bien, entonces aquí vemos que este antoñito está haciendo como tal vez una travesura, una acción inapropiada que corta limones y los tira al agua, ¿verdad? Entonces está haciendo una travesura tal vez algo inocente, tal vez algo distraído, pero seguramente podría hacer algo inapropiado, ¿no? Vemos esta imagen visual muy bonita de que fue cortando tantos limones y los echa que lo convierte el agua en oro, ¿no? Entonces aquí nuevamente esa referencia al agua, esa libertad, que él está haciendo esas travesuras, tiene esa libertad. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que le aparecen los guardias, parece como que estaban escondidos al acecho, ¿verdad? Creo que no expliqué lo del hipérbole, la exageración que de tantos limones que cortó puso el agua de oro, ¿no? esa exageración de la cantidad enorme que cortó. Y los guardias que lo estaban esperando casi como espiando, listos para ir detrás de él, ¿no? Vemos este tipo como de eufemismo o circunlocución. Recuerden que un eufemismo es cuando se usa una palabra más suave, menos fuerte, con una connotación menos negativa, ¿no? Y circunlocución pues es esa forma de describir algo sin decirlo directamente. Entonces, en vez de decir que lo arrestaron, dice que lo llevan codo con codo, ¿no? Lo llevan lado a lado. Y esa es la acción que hace la Guardia Civil al estar observándolo, pero luego nos podemos preguntar si esta es cuestión del perfil racial, como les había comentado, ¿no? Nos quedamos a pensar ¿por qué lo arrestan? Y esa es una buena pregunta para hacer en clase. En realidad lo arrestaron porque estuvo cortando limones, ¿verdad? Y aquí es donde podemos meter esta idea de la cuestión gitana, de la cuestión étnica, racial, que han sufrido mucha discriminación y especialmente porque esta cuestión de los limones vuelve otra vez al final y nos pone a pensar ¿de veras lo arrestaron por haber cortado limones? Porque al final vemos que los soldados se hacen limonada, ¿verdad? Entonces, hay que preguntarnos eso, ¿por qué en realidad están arrestando a Antoñito el Camborio? Y volviendo a los temas, pues, obviamente el individuo en su entorno, que aquí es como un entorno peligroso, ¿no? Los soldados que lo están vigilando, están aguardando para capturarlo en cualquier minuto y entonces es una sociedad en contacto, pero no es un buen contacto, ¿no? Es un contacto negativo en el cual hay una relación de poder porque los guardias civiles lo arrestan a él y él se deja arrestar también, obviamente hay cinco, ¿no? Luego nos dice, el día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta a los montes de plomo. Bien, pues entonces aquí vemos esta descripción del paso del tiempo, ¿no? Nos habla del día, luego de la tarde, más adelante se nos va a hacer referencia a la noche, la hora, entonces vemos un transcurrir muy lento del tiempo y es obviamente que nos hace referencia a esta condición negativa en la cual se encuentra Antoñito el Camborio que no quiere estar arrestado y cuando estamos en una circunstancia de dolor negativa, pues el tiempo pasa muy lentamente. Vemos una personificación cuando nos habla de la tarde, dice la tarde colgada a un hombro dando una larga torera, entonces como si la tarde estuviera haciendo este movimiento que hacen los toreros, cuando amenazan a los toros, ¿no? Con su capa roja. Y entonces esa conexión, la repetición de los toros, el movimiento del torero, es casi como que aquí el toro resulta ser Antoñito el Camborio en vez de ir a ver la función en Sevilla, ¿no? Luego el simbolismo del agua libre que aquí como lo vemos el mar y los arroyos se yuxtapone con la falta de libertad de Antoñito al estar preso por los cinco guardias. Vemos otra vez el simbolismo de las aceitunas como les había comentado, ¿verdad? De ese color oscuro que esperan, que aguardan la noche de Capricornio y por lo tanto vemos una personificación de las aceitunas que están esperando, están aguardando que llegue la noche. Y aquí vemos esa alusión o ese simbolismo de la noche de Capricornio. es importante saber qué es la noche de Capricornio que viene siendo la noche más larga. Entonces nuevamente se vuelve a hacer referencia a ese paso lento del tiempo porque la noche de Capricornio es la más larga de todo el año y entonces enfatiza esa circunstancia negativa de falta de libertad en la que se encuentra Antoñito. Luego cuando nos hace referencia a una corta brisa ecuestre, es una referencia a un caballo ecuestre, es una palabra relacionada con caballos y nos está personificando la brisa, ¿verdad? Como si fuera un caballo o un jinete que va saltando los montes, ¿verdad? Como que se quiere escapar. Entonces nuevamente esa alusión a elementos en la naturaleza que son libres versus Antoñito que no tiene libertad. Y por último el simbolismo del plomo. El plomo es este elemento de color gris, pesado, es un material con el cual se hacen las armas, entonces nos anuncia el peligro. Todo este estrofa es muy pesada, muy triste, muy negativa con estos colores oscuros, ¿verdad? Bien, nuevamente el tema que vemos aquí predominante es el tiempo y el espacio, ¿no? Este espacio donde se encuentra Antoñito que ha perdido libertad, que se contrasta de alguna manera con los espacios en los que sí hay libertad. Y el tiempo que va pasando transcurriendo muy lentamente. Luego sigue esta siguiente parte de la estrofa, Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios. Entonces aquí volvemos a ver una repetición que enfatiza, ¿no? su ascendencia, su identidad, su nombre, estos ancestros masculinos. y ahora se yuxtapone que al principio del poema él venía con su vara de mimbre y ahora no la tiene. Entonces como ese simbolismo de pérdida, de autoridad, de fuerza y hasta de masculinidad, ¿verdad? Que ha perdido su hombría al dejarse capturar por estos cinco tricornios y hay que definir tricornios, este gorro que es parte del uniforme de los soldados y era como como si fuera tres picos, uno aquí y otro acá, por eso es tricornios y es una parte del uniforme del soldado para identificarlos, lo cual aquí se usa con el recurso literario de la sinecdoque porque los tricornios siendo parte del uniforme representan a los soldados, entonces al decir cinco tricornios está diciendo cinco soldados en realidad, ¿no? Pero al usar el sinecdoque en vez de decir entre los cinco soldados entre los cinco guardias es una forma de quitarles humanidad por ser injustos en esta situación. Bien, nuevamente vemos el sistema patriarcal, las relaciones de poder entre Antoñito y los guardias y esa referencia a sus ancestros, especialmente a los hombres de su linaje y eso va a ser importante porque nuevamente se yuxtapone esas expectativas que no está cumpliendo Antoñito en comparación con sus ancestros. Y luego aquí vemos este diálogo, esta polifonía como otra de las características del romance que entra muy, muy importante al desarrollo de este poema. Dicen, exclaman estas voces, Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Ni tú eres hijo de nadie ni legítimo Camborio. Entonces vemos una pregunta retórica que están cuestionando la identidad de Antoñito, lo están desconociendo, ¿quién eres tú? Obviamente es una pregunta retórica porque vemos que se yuxtapone aquí, no lo identifican con nombre y apellido. Recuerden que anteriormente cuando vimos el nombre de Antonio venía acompañado de los dos apellidos. Pero aquí está siendo rechazado, no eres un Camborio, no te mereces tener nuestros apellidos, ¿verdad? Es rechazado por no haberse defendido, ¿verdad? Y aquí vemos esa metonimia cuando dice la fuente de sangre que hubiera hecho una fuente de sangre al haber atacado a los soldados, ¿verdad? Esos cinco chorros es la metonimia que representa las cinco heridas que él hubiese hecho si tuviera sus navajas para defenderse, ¿no? Pero él no cargaba con su arma de protección, así que se dejó llevar por los guardias. Entonces, vemos una traición de identidad gitana y de su masculinidad, es repudiado por sus ancestros, they disown him, ¿verdad? Por no ser un buen gitano, no defenderse, no defender su linaje, ¿verdad? No es legítimo, es rechazado de este clan familiar. Entonces, nuevamente, vemos los temas de la construcción del género porque Antonio, siendo un hombre gitano, debería haber tenido esa fuerza, esa vitalidad, su arma para defenderse y no lo hace, no es un típico hombre, ¿verdad? Entonces, en cuestión de la tradición y la ruptura de estar rompiendo con esas expectativas de género de un hombre fuerte, macho, que se defiende. Las relaciones familiares, obviamente, aquí vemos a sus ancestros que le hablen y lo están despreciando. Y aquí una pregunta de conexión personal que me gusta hacer es, ¿qué opinarían nuestros ancestros sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra identidad? Si mi bisabuela, mi tartarabuela viera cómo vivo, ¿qué opinión tendría de mí? Tal vez no estaría orgullosa, ¿verdad? Y es una buena pregunta para tomar un minuto y responder ¿qué opinarían mis ancestros? ¿Y qué voy a opinar yo de las futuras generaciones que no voy a alcanzar a ver, ¿no? Entonces, es estos legados familiares que de alguna manera pues se rompen en las siguientes generaciones. Bien, siguen las voces diciendo, se acabaron los gitanos que iban por el monte solos, están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. Entonces, aquí vemos esta exclamación, ¿verdad? los símbolos de exclamación, lo cual vemos un lamento ancestral, están como llorando, gritando de decepción que ya no hay gitanos como lo eran en el pasado, ¿verdad? Entonces, Yuxtapone a los gitanos solos que sí se podían defender con Antonio Torres Heredia que no se pudo defender al estar solo. Vemos la metonimia, nuevamente esa referencia a las navajas, a los cuchillos, con lo cual cargaban los gitanos para defenderse en una lucha y Antoñito no hizo esto, ¿verdad? Él no llevaba su cuchillo para defenderse. Entonces, en este caso, los viejos cuchillos representan a los viejos gitanos porque ya los jóvenes gitanos no están cargando con sus cuchillos. Y vemos una personificación porque está diciendo que los viejos cuchillos están tiritando bajo el polvo, ¿verdad? Obviamente bajo el polvo es que están enterrados, están muertos, olvidados, tal vez, y se personifica porque la palabra tiritar es un verbo que significa como temblar y tal vez están temblando ya sea de frío por el olvido o puede ser que estén tiritando temblando de enojo, de rabia porque no se ha seguido su legado a través de Antoñito el Cambori. Termina diciendo el poema a las nueve de la noche lo llevan al calabozo mientras los guardias civiles beben limonada todos y a las nueve de la noche le cierran el calabozo mientras el cielo reluce como la grupa de un potro y así termina este romance. Bien, entonces nuevamente vemos esta repetición o este énfasis en el tiempo y el espacio nos está diciendo que a las nueve lo llevan al calabozo a las nueve le cierran el calabozo le han quitado la libertad ¿verdad? Entonces ha sido un día bastante largo muy triste muy pesado para Antoñito el Cambori y que termina en esta falta de libertad en la noche. Vemos como les había comentado al principio del análisis esta ironía porque recuerden que Antoñito el Cambori se supone que fue arrestado por haber cortado los limones pero ahora vemos esta situación irónica y honestamente hipócrita porque ahora los soldados se han hecho limonada y la están bebiendo todos entonces todos son parte de este delito de esta discriminación de esta injusticia que se acaba de cometer contra este joven gitano ¿verdad? Entonces por eso ahí mismo es ellos son partícipes de este delito y termina con este símil muy bello en el cual vemos el énfasis en la oscuridad del cielo lo cual es una atmósfera perfecta para llevar a cabo una injusticia ¿no? porque todo está oscuro no hay testigos no hay visión y la noche está tan oscura como la grupa de un potro piensen la grupa de un potro pues es un caballo negro muy bonito ¿no? y la grupa es esta parte de aquí atrás del caballo que es como si fuera un caballo negro que hasta reluce de tan oscuro y así es la noche en la que arrestaron a Antoñito el Cambiorio recuerden que es la noche de Capricornio una de las noches más largas del año y bien pues los temas nuevamente tiempo y el espacio las relaciones de poder y un poder que es injusto un poder que se burla de este joven ¿no? la sociedad es en contacto pero obviamente no es el contacto negativo un contacto de abuso que hay entre estos dos grupos entre estas dos etnicidades de la sociedad española y bien pues termino con esta idea que se me hace muy interesante porque de alguna manera Lorca sufre la misma suerte que sufrió Antoñito el Camborio recuerden que Lorca también fue apresado por la guardia civil este también fue se puede decir este capturado por su identidad por ser quien es ¿no? Antoñito obviamente sería por ser gitano Lorca por ser homosexual por tener ciertas filosofías de la sociedad y es asesinado por eso entonces de alguna manera el propio Lorca predice su propia muerte o predice las circunstancias de su muerte también a través de sus personajes lo cual es algo escalofriante si lo vemos de esa manera y obviamente apunta la riqueza temática de la obra de Lorca les invito que se suscriban a este canal que le den like al video y lo compartan con sus amigos nos vemos hasta el próximo episodio